¿Cuál es la situación? Son al menos 40 rehenes, civiles ¿Alguna demanda? Todavía no, por eso estás aquí Averigua qué es lo que el bastardo quiere Y sálvalos a todos No se preocupe jefe No hay nada con lo que no pueda No puedo con esto Es un bebé, con un arma Se acabó, se acabó ¿Cómo? Un bebé con un arma Se acabó ¿Te parece que me vean 45.000 por esas armas? Ok, todos tuyos No tienes que darme nada Está bien Un bebé con un arma Un bebé con un arma Un bebé con un arma Un bebé con unas pistoletas Dámelo, dámelo ¿De dónde se haga tanta fuerza? Querido viejo pascuero Santa Claus o quien sea Soy un buen chico ¿Cuándo despedí yo esto? Estoy bien No estoy bien ¿Sabes qué? Solo pondré esto aquí Sí, ahí está mejor No, no lo está Ay, está en peor Mira, ¿qué tengo detrás de tu oreja? ¿Una mibre pistola? ¿De dónde sacaste esto? Huele como que a pop ¿Te hiciste? Ah, no Fui yo ¿Es un arma real? ¿Es un bebé de verdad? ¿Seré yo real? Quiero vodka Hey Gracias Leche ¿Sabes que odio mucho? A ti Disparen Mentira Mentira, mentira, mentira No lo es Mentira, mentira Disparen, profis Porfis 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 Aunque esto funciona solamente con los impostores que tienen lengua grande y cosas así ¿Qué quieres que te dé? O sea, te doy lo que sea No, eso no Porfis Porfis No 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 Es un monstruo Vayan Ahora Ya escucharon Ahora todos Procesando datos Tarea completa Dios Mío 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!